Muy bien a todos chicas y chicas de Tuki, Evo Rogelio con nuevo video, esta vez estamos en un nuevo enfrentamiento que no se es porque lo traigo, pero lo traigo porque quiero, en otras palabras, porque a mi me gusta hacer esto, bueno hacer este tipo de cosas y hacer cualquier video, bueno, soy fan de este hombre, ah No, aunque tenía que traer otro video de otra cosa, pero ya, ya luego, luego veo, luego veo, pero aquí tenemos un enfrentamiento entre dos seres de un mismo grupo, tenemos aquí a Iron Man, a Tony Stark El hombre de hierro conocido, aunque no entiendo por qué lo llaman hombre de hierro, si ni siquiera está de hierro, o sea, o sea, vean esto, vean esto, ni es de hierro La verdad, las cosas como son O sea, bueno, el armadura es de hierro, pero no está hierro dentro de la seca, nos engañaron, nos timaron y No me das miedo, dispárame, yo ya estoy muerto Contra Tur, el dios del rayo, bueno, esta es Es considerado un dios de dentro de la mitología nórdica, jeje Dentro de la mitología nórdica, pero bueno, basta de presentaciones, vamos para allá, al enfrentamiento Este es un enfrentamiento que ha debido darse Presentarse y exhibirse A la verga, arre, cabronazo Esto fue interrumpido por el Capitán América En la primera película, ya conocen Al, al Cap Al Capitán América Al, al Al Steve Rogers, mejor dicho, ya hasta se me olvida el nombre Entonces se me olvida el nombre Pero esto fue Más que otra cosa Por Interrupción No he incluido O sea, no he forzado Porque si no estaban peleando estos dos O sea Aunque ya era obvio Quien iba a Ya era obvio Quien iba a Me estoy poniendo nervioso Ay, Diosito, hasta la lengua se me va Por las nubes Pero Veamos que puede What? Estamos en el elemento Vea, ya Tor ya invocó su tormenta Ya Ya, veamos Que puede hacer Tony contra eso O sea, no mucho Porque Bueno, considero Tiene mucha tecnología a su favor Eso sí Pero Veamos que puede pasar Que puede suceder Y que puede ocurrir Si yo fuera O sea Imagínate Tener que enfrentar Contra todo Cualquier persona normal Diría esto Corre perra Corre 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 O sea Imagínate Enfrentarse Contra un dios mitológico O sea Esto ya es Un juego pequeño Ya Esto ya es De las grandes ligas Que carajos Que carajos Madre mía Willy Bueno Aunque Willy ya va a ser padre Literalmente Bueno El padre Pa' Willy El padre Willy Bueno Ten cuidado Tonto Espero que os haya gustado El ganador aquí es Iron Man Bueno Cuenta con mucha tecnología Y muchas ideas Tor solo cuenta con su fuerza Bueno Espero que os haya gustado Comentar Compartir si les gustó Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Me curo de la lluvia Ha Ha